Mr. Bananas te invita a disfrutar de una noche norteña con los cadetes de Linares. No puedes perderte de una noche con mucha música norteña. Algo inolvidable. Sábado 15 de marzo, puertas abren desde las 8 p.m. Reservación Vía Epilimitada. Treinta y dos, uno ochenta y tres, DuPont Boulevard, Duxburg, Delaware. Llámanos para más información o reservación de VIP al tres, cero dos, siete, treinta y dos, diez, diez. Los cadetes de Linares en Mr. Bananas. Otro concepto diferente en diversión. Mayores de veintiuno ID o pasaporte requerido en la puerta. Que por no venir sedioquis, robaron guanas.